La Quinta de Saudade es el campo recreativo del Club Portugués, ubicada en Ituzaingó, frente a Linta, a escasos 15 minutos de la capital. Totalmente renovada. Amplias instalaciones, piletas de natación para grandes y chicos, canchas de tenis, padel, fútbol, volei, tejo, bochas, juegos infantiles, frondosa arboleda con mesas y parrillas, amplio salón comedor y gimnasio cerrado, para que los socios y amigos de la institución puedan disfrutarla todo el año. ¡Gracias! Música 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 Música